A este punto, probablemente yo tengo esa misma expresión en mi cara casi todos los días y nadie me dice nada. Disculpe. Al final de cuentas, no se puede saber qué es lo que sucede en la vida de otras personas y cómo les afecta en su estado de ánimo. Lo más probable es que solo haya tenido un mal día. ¡Ay! Disculpe. Perdón. En serio, fue muy lindo haberte conocido, pero ya tengo que regresar a casa. Nos vemos. ¡Un momento! ¡Ay! ¡Ay, Dios santo, maldita sea! No puedo soportar más esta situación. ¡Ay! El chico sonríe dulcemente mientras continúa ojeando algunos libros y atento por si alguien se nos acercaba demasiado, tocando mi hombro de vez en cuando para indicarme que debía acercarme más a él, solo por si acaso sospechaba de alguien. ¡Ay, Dios, su puta madre! ¡Chárale! ¿Qué dice? No deberías estar aquí, 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 no deberías estar aquí. ¿Qué hago? Nada, ¿verdad? La piel no se va a notar, pero el cuervo se volvió gallina de repente. Mis ojos se sienten cada vez más pesados, no sé si vaya a aguantar más. Buenas noches. Eh, a los peluches. ¡Dios! Dios santo, Charlie. ¿Si es Charlie? ¡A la verga! Dios, dime que eso no es sangre. No, es como luz. ¡Ay, Dios! Pánico, terror, eh, Ozuna. Mis ojos estaban demasiado pesados para responder en ese momento. Quizás le responderé mañana. Dios, por favor dime que en esta ocasión no va a aparecer un engendro extraño. ¡A la verga! ¡Ay, qué puta madre! ¡Ay! Ni siquiera me sientes. Perdón, creo que te asusté. Sí, bueno, chinga tu madre, está para ti, cabrón. ¡Dios! Me caí bien gordo. Me caí bien gordo. O justo iba a decir, no, no alcancé a ver si fue Charles o Charlie. Bueno, fue Charles. Eh, gracias. Me dejé llevar por un momento. Sí, bueno. Es que ya estás por irte, ¿no? ¡Chinga tu madre! Joder, pues estaba a punto de cerrar. Bueno, de todas formas te veré pronto, calabacita. ¡Dios! Dulces sueños. Igual no decido hacer tu ruta por esta mamada, eh. Estoy encantado de conocerte. Yo ya no. Ya perdí todo el encanto. Estaré esperándote, mi amor.